Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Debo decir que nos ha pedido excusa el señor Johnny Jones, que es presidente de la Liga Municipal. Un pequeño inconveniente, no posibilitó que estuviese aquí en este programa. Pero bueno, ya tendremos ocasión de conversar con él. Hoy conversamos este diálogo sobre nuestra municipalidad y particularmente el rol de los regidores con dos personas entendidas en el área. Por un lado tenemos a Edita Sandoval. Edita Sandoval dirige la asociación que agrupa a los regidores del país. Buenos días. Muy buenos días. También saludamos a Domingo Matías, que es sociólogo y que ha trabajado prácticamente toda su vida con el tema de la municipalidad. Domingo, buenos días. Buenos días. Bueno, Edita, comencemos con el rol de los regidores. Recientemente, me imagino que usted es consciente de lo que pasó en Boca Chica con un regidor que fue grabado aparentemente tratando de extorsionar a un comerciante para permitirle la construcción de una edificación en Boca Chica. Y hay todo un diálogo que posteriormente vamos a escuchar. Pero podríamos convencer el rol que tienen los regidores respecto a los permisos al momento de contratar o de edificar en los pueblos o en los municipios. Muy buenos días. Es cierto lo que se comenta sobre el regidor, lo que se comenta, como reitero, pero yo prefiero dejarle esa investigación a la justicia, que esté en manos de ellos y que sean ellos realmente quienes decidan si es culpable o no. Bueno, sabe que el regidor a veces vamos con mucha expectativa de la actualidad, del trabajo en conjunto que tenemos con los municipios y descuidamos realmente los conocimientos de las leyes, mayormente la ley 176-07 y en su artículo 52, que nos da realmente cuáles son las funciones de nosotros como regidores. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en una sala capitular cuando un empresario o un municipio tiene que presentar algún proyecto de desarrollo para el pueblo? ¿Cómo se involucran y por qué se dan este tipo de situaciones? Matías. Bueno, mira, sobre la primera pregunta. El regidor, él se autoimputó porque él declaró que sí, que él estaba procediendo con un soborno para que le permitiera la autorización de uso de suelo de una construcción, cosa que no cae dentro de la competencia de los regidores. De manera que ahí hay una violación. No es su competencia. La competencia de un regidor, por ejemplo, certificar la no gestión de uso de suelo. Es una competencia puramente de la oficina de planeamiento urbano. El Consejo de Regidores lo que hace es aprobar los planes de ordenamiento territorial y los planes de uso de suelo. Si no hay planes de uso de suelo o planes de ordenamiento territorial, la certificación de la no gestión de uso de suelo corresponde a la Oficina Nacional de Planeamiento Urbano. No obstante, eso es una realidad que se vive en muchos municipios del país. Y qué bueno que ese regidor trae esa información, un poco para develar cuestiones que se hacen en otros municipios. No queriendo esto decir que todos los regidores hacen eso. Es decir, hay regidores que tienen comportamiento ético, pero hay una parte de regidores que no juegan con la ética. Como no juegan con la ética, hay alcaldes y alcaldes que juegan con la ética. Es decir, estamos en un estado de situación en el ámbito de la ética que permea todo el sistema político en República Dominicana y que eso es bueno que se supere. La Procuraduría General de la República tiene que asumir ese caso para proceder y mandar un ejemplo a la sociedad dominicana de que todos los casos de soborno deben ser enfrentados. Es decir, tenemos lo que yo llamo Odebrecito por todo el territorio nacional. La Odebrez, el caso de soborno de Odebrez es un caso nacional, pero los Odebrecitos están circulando en todo el territorio nacional de una manera u otra. ¿Tú estás planteando que según tu experiencia, lo que se vivió en Boca Chica, que salió porque alguien subió un audio, se replica la práctica en los demás ayuntamientos, municipios? ¿Hay constancia o es que hay falta de control? ¿Cómo lo entendemos? Yo digo que se marca dentro de una cultura, de una cultura de la falta de transparencia. Y reitero, no quiero decir que todos los regidores caen en ese esquema, porque hay regidores que tienen comportamiento y que muchas veces estos regidores incluso hasta son aislados de la toma de decisiones. Y qué bueno que ese tipo de regidor existe. Y fíjate que en República Dominicana hay una tendencia a reelegirse solamente el 15% de los regidores. Y eso es un indicador importante. ¿Y por qué se reelegien tampoco? Tiene que ver con el tema de cómo van... ¿Ahora no repitieron más? Sí, ahora repitieron más... 241. 241. Ahora repitieron más, un poco más, el producto del modelo de alianza que hubo, porque los partidos en muchos casos no hicieron convenciones internas. Si se hace mediante el rigor de las primarias para elegir candidatura, quizá hubiera sido menor. Pues no solamente para los regidores, también para los alcaldes hubiera sido menor, porque la mayoría de alcaldes del PRD que ganaron no fueron a convención, y por lo tanto están ahí no por mérito propio, sino por el producto de las negociaciones políticas que se hicieron desde arriba. Me gustaría, Edita, que como usted dirige la asociación de regidores, saber cuántos regidores hay en el país, todos son miembros de esta asociación, qué es lo que hacen. Mira, antes de yo entrar a tu pregunta, quiero volver un poquito atrás. Sí. ¿Por qué quiero volver atrás? Te decía al inicio que la mayoría de los regidores y diputados, senadores, por primera vez llegan, verdad, con una idea de llegar a los municipios, como te decía ahorita, y por desconocimiento de la ley cometen errores. Y que eso, ese caso, viene siendo algo mínimo dentro de la cantidad que somos los regidores. Somos la identidad municipalista más grande, somos 1.164 regidores que tiene el país, y como entenderán, no se les prepara previamente antes de optar por esa posición. Creo que nosotros estamos, como la Asociación Dominicana de Regidores, trabajando fuertemente con lo que es la capacitación, la socialización de la ley 176-07, que es la que nos lleva a nosotros a tener conocimiento y a actuar como unos verdaderos ediles. Es algo que quería no dejar por alto, porque relativamente con la cantidad que somos... ¿Cuánto es que son ustedes? 1.164. 1.164. ¿Todos pertenecen a la asociación? Correcto. ¿Este hombre pertenece a la asociación? Es que inmediatamente nosotros no hemos limitado de que no deba de inscribirse o no. Una vez usted es... Somos, nosotros somos el fortalecimiento de todos los regidores, no importa de qué partido, de dónde venga. Pero él hace vida en la asociación. No, no, es por primera vez su elección. Su elección. Vamos a escuchar al regidor. Lo entrevisté junto con Amelia en la radio y ahí nos dijo que él en realidad cayó en un gancho, que él creía que iba a salir en una funda muerto de ahí, cuando él pidió dinero. Entonces él se declara secuestrado, pero él es el que pide dinero. Una cosa profundamente contradictoria con la gente que secuestra. Generalmente el secuestrador pide el dinero para entregar al secuestrado. Se supone que era él el que estaba pidiendo dinero. Un arreglo, un arreglo poco creíble, pero bueno, es su versión y vale la pena que la escuchemos. Vamos a escuchar ese momento en que conversamos con él y se recupera la parte donde él dice que se pagan entre 500 mil y 600 mil pesos por cada proyecto por abajo. Real y efectivamente nosotros no tenemos esa práctica. Nosotros fuimos sorprendidos por un gran amigo de más de 40 años cuando él lo dice. Ajá. Y si ustedes analizan bien el audio, nunca le dijimos que fuimos a buscar dinero. Pero se le ponía hasta el nombre. Nosotros fuimos el sábado porque él nos llamó. Bueno, usted ve como nosotros somos pacientes. Él nunca fue paciente y nos dejó hablar. Ahora, con eso tenemos que decirle, si usted escucha el audio, nosotros fuimos esperados. Nosotros fuimos secuestrados, metidos a una oficina que teníamos personas detrás que no sabíamos que estaban ahí. Bueno, usted no sabía, usted no sabía, usted no sabía que lo estaban grabando. Usted no sabía que... No, 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 no hablo de la grabación, sino porque salieron a buscar al empresario, su asistente. Entonces, cuando llegan dos personas y no sé cómo otra persona que es su hijo, cuando nosotros vimos que la persona para los que nos llamó fue para hablar de la resolución y de una congestión que se le había hecho, que tenía una letra cambiada por otra y ya se había hecho. Perdóneme un segundo, señor Osuna, porque estamos hablando para el pueblo y para la gente. La mayor parte de la gente que nos está escuchando probablemente nunca ha oído hablar de usted hasta que escuchó este audio. Yo me imagino que el interés suyo en este momento es aclarar ante el pueblo dominicano. Porque este pueblo está harto de funcionarios que cobran sobornos. O sea, está cansado, está hastiado, tiene ganas de coger y correrlo hasta el Pico Duarte si fuera necesario. En una circunstancia como esa, a usted lo graban con esta conversación. Lo que tiene que hacer es escuchar el audio. Pero no escucharlo juntos. Ahora, dice en alguna parte que le dijimos que... Oye, no lo dice. Ahora, déjeme decirle que lo que sucede es que estamos pagando con eso y el pueblo bueno que lo sepa. Es porque somos... Óyelo ahí. Esa está recapitulada. Por lo menos busca de 500 a 600 mil pesos. Por abajo. Por abajo. ¿Puede que se escuchó? ¿Pude escuchar? ¿Puede que se escucharon que estaban en una oficina? ¿Puede que se escucharon que se obligaron a decir eso? Que los organismos competentes traten de hacer verdaderamente una minuciosa investigación. Que fuimos porque nos llamó un amigo cuando nos dijo que había abandonado ahí. Había que tratar de complacer lo que fue lo que pasó ahí en ese audio. Porque no había de otra manera que pasara. Usted dentro de una oficina que solamente la abre quien está regañando. Fue trancado. Realmente. Pude haber salido un saco ahí también. Le estamos diciendo que fuimos secuestrados en una oficina. Ahí tenemos al regidor de Boca Chica, el señor Franco Zuna. Así que, como ustedes escucharon lo que él expresó. Pero bueno, él es un caso. Que, por cierto, la Procuraduría General de la República ha anunciado que inició una investigación. Destinaron para eso, responsabilizaron a la fiscal de la provincia de Santo Domingo, Olga Dina. Que está a cargo de la investigación. Ahora bien, ¿cómo son las...? José Ramón hacía una pregunta hace un rato de cómo operaba. Y quisiera traducirla en cuáles son las normas. ¿Cuáles son las normas que se dan en los ayuntamientos? Porque existen normas que tienen que acatar el más serio de los mortales como el más charlatán. Y que evitan que el más charlatán se usara con la suya. Entonces, ¿cuáles son las normas? Es que para eso que estamos con los regidores. Para fiscalizar, normar y socializar con la comunidad. Pero nosotros debemos, al momento de normar, crear las normativas. Que son las que dan la pauta a la Dirección de Planeamiento Urbano. De cómo se van a trabajar las edificaciones. Qué vamos a cobrar. Cuánto debe cobrarse. Somos los regidores los que realmente, junto a la Administración, hacemos ese tipo de trabajo. Entonces, los ayuntamientos que no están normados, son los que realmente cargan con esa consecuencia. En el Ayuntamiento Santo Domingo Este, debemos de agradecer donde quiera que se encuentre nuestro gran líder, Juan de los Santos. Que siempre quiso que nosotros aprendiéramos nuestros deberes a través de las leyes. Incluso nos especificó cómo nosotros dejábamos de ser mencionados negativamente ante la población. Es que un regidor es el funcionario más cercano a la comunidad. Y es el que más marcado tiene su labor. Pero en forma negativa. Y no es así. Trabajamos mucho. Y optamos mucho por prepararnos, por adquirir conocimientos. Incluso tú lo veas yo mismo pagando sus cursos por dar de aprender. Lo que yo quiero es que al momento de nosotros elegir esta carrera, nos preparemos un poquito más. Y luego que estemos, no abandonemos las leyes que nos dirigen. Mati, usted ha trabajado mucho el tema de la formación, que es el que ella hace referencia. Sí, incluso le ha apoyado durante seis meses, seis años, en tema de capacitación. Yo entiendo lo siguiente. Un regidor o regidora tiene tres funciones básicas. Primero, fiscalizar. Segundo, legislar. Y tercero, representar. Entonces, esas tres funciones son fundamentales. Fiscalizar lo que aprueba. Y lo que aprueba hacerlo con la gente. No a espalda de la gente, que es el principio de representación. Un regidor que cumple con esos tres principios, con esas tres funciones, con esas tres competencias, tres funciones, su éxito está garantizado. Porque si legisla representando, lo está haciendo de manera democrática con la ciudadanía. Y si legisla, también por el bienestar social y en función de la representación, también eso garantiza un mayor desarrollo en la comunidad. Pero hay mucha incapacidad y hay muchas ausencias, hay mucho desconocimiento. Ahora, esta asociación tiene que someterse a formar a todos los nuevos que hay. Entonces, es un ciclo permanente de lo que se van capacitados y lo que llegan no capacitados. Entonces, ese círculo es importante de capacitación, que no solamente la suma esta institución, sino que la Liga Municipal Dominicana pueda apostar recursos suficientes para los procesos de capacitación a través del Instituto de Capacitación Municipal que tiene, que no lo hace. Y yo responsablemente lo digo, debería de hacerlo, invertir más recursos en la capacitación. Tanto de regidores como de alcaldes y también incluso de los agentes de la sociedad civil. Porque al fondo, suficiente para eso. Y deberían enfocarse hacia las cosas que sean más útiles para la sociedad. Domingo, tú eres testigo y has participado en muchos procesos. En todo lo que ha sido el desarrollo del Estado Dominicano en los últimos 20 o 30 años. Leyes para transparencia, leyes para evitar todos estos escándalos de soborno. Instituciones para fiscalizar tenemos. ¿Cuál ha sido el trabajo de las instituciones que tienen que fiscalizar los municipios? ¿Y qué es lo que falta? ¿Y cuáles son esas instituciones responsables de mirar? Porque los ayuntamientos podrán hacer todas las normativas internas. Pero siempre habrá los que violentan todos. Y sabemos cómo desde los síndicos entran pobres y de repente lo primero que se hace es una gran mansión. Y de repente entran siendo simple empleados y terminan siendo grandes empresarios. O sea, alguien se está saltando las reglas. ¿Cuáles son los organismos responsables de la fiscalización? Se dice que los gobiernos locales son los más fiscalizados. Y es cierto. ¿Así es? Sí, los gobiernos locales son los más fiscalizados. Porque los mismos órganos de control que fiscalizan al gobierno central son los mismos que fiscalizan a los gobiernos locales. No tanto en los gobiernos locales. El regidor, la regidora es un fiscalizador. Dice que tienen más organismos que los fiscalicen, no que son fiscalizados. Ya eso iba. Está el tema de la calidad de la fiscalización que es diferente. Porque, por ejemplo, Cámara de Cuentas no tiene la capacidad institucional instalada para poder controlar el gasto público de 158 municipios y 234 distritos municipales. Eso es imposible que lo pueda hacer Cámara de Cuentas con los recursos humanos que tiene. Por lo tanto, es un organismo que debe aumentar considerablemente los recursos humanos en el área del control de los ayuntamientos. Lo mismo que Contraloría General de la República, la Dirección General del Presupuesto. Entonces, estos son órganos que controlan a los municipios. Pero la calidad del control público no es la más adecuada. Y el control social se ejerce a través de las organizaciones territoriales, a través de una figura que existe en la ley, que es la auditoría social. Pero la sociedad civil también está atravesada por fuertes debilidades en los territorios. Nosotros escuchamos hablar mucho en televisión, en radio, de sociedad civil, pero es una sociedad civil muy capitalina, es una sociedad civil muy santiaguera. Entonces, los municipios no tienen ese movimiento fuerte de sociedad civil que se requiere para que el gasto público sea de mayor calidad y se limite el derroche. Y tengo una diferencia con lo que tú decías, que todos los alcaldes salen... No, no, todos. Esas son historias. Bien, entonces, sí, hay muchos que están permeados por la corrupción, la impunidad. Pero hay alcaldes que yo conozco que han tenido la odisea de empobrecerse por la campaña política electoral. Porque entonces, al no poder competir con los corruptos, con los corruptos, utilizan los bienes familiares para aportarlo a la campaña y terminan empobrecidos. Eso es una minoría, pero que está ahí y la hemos estudiado. Quisiera así, de manera rápida, no dejar, aprovechar que está aquí la presidenta de la Asociación de Regidores, rápidamente, y que habláramos del tema de los salarios de los regidores. Se supone que al principio los regidores no tenían salario. Cada vez más vamos escuchando información que en el Ayuntamiento de Moca procuraron aumentarse los salarios de los regidores, más que duplicárselo, cuando terminaba la gestión pasada. Lo hicieron en Santiago, incluso elevaron significativamente el salario del alcalde. El alcalde que entraba, que era Bel Martínez, puso un tuit diciendo que eso era una ignominia, pero luego se quedó así. En Bonao ocurría lo mismo, recientemente vi también el tema de la vega. Entonces, Domingo, con la normativa de los salarios, ¿y usted que nos diga su opinión? Sí, es que también hay que saber que la Cámara de Cuentas y Contraduría le exigió a los ayuntamientos que los regidores ganaban, ¿verdad?, por ley, gasto de dieta, ¿verdad?, de representación, que todo se incluyera en el salario, en un solo salario, en el salario, para evitar tener consecuencias y poder ajustarlo a lo que es el gasto del presupuesto general. ¿Qué fue así? No sé, en algunos casos eso fue lo que pasó. ¿Entonces tienen barrilitos en los ayuntamientos? En algunos casos, no. Lo que pasa es que a ningún regidor, a un diputado lo primero que le dan es una exoneración de un vehículo. Un regidor lo primero que tiene que hacer es coger un préstamo para montarse. Ya no puedo andar en el motor que andaba, ya no puedo andar cogiendo un carro público, porque hay que salir, hay que ir a hacer gestiones y ir a los lugares donde tenemos que visitar, a hacer como comisión, a ver algunos casos. Entonces, a pie no lo podemos hacer. Pero los maestros no le compran vehículos. Yo siempre, aquí el problema de los vehículos, por ejemplo, para los diputados, es que la exoneración no debería de existir. La exoneración para los congresistas. No aspirar que los regidores también la tengan. Bueno, es que es lo que te digo, si nosotros tenemos que marcharnos desde aquí hacia tal lugar, a ver una construcción o a ver una denuncia de un municipio, debemos hacerlo montado, porque ya si cogemos un motor... El ayuntamiento debería tener vehículos para si quieren hacer funciones administrativas. Eso había que regularlo. Y pensar que los regidores eran honorarios. Habría que regularlo. Entonces, como te digo, eran honoríficos, pero realmente no tenían tantas obligaciones como ahora, como las tenemos ahora, porque cada vez la misma sociedad no exige más a nivel de los tiempos que estamos. Y realmente, bueno, un salario, lo que vino fue a resolver el problema de que tú no tengas otro trabajo y le dediques menos tiempo. En ese ayuntamiento donde usted está, recuerdo que entrevisté a Juancito de los Santos antes de morir como murió, y decía, los regidores ganaban mucho más del triple de lo que ganaba el alcalde. Entonces, se han dado situaciones como esas en varios lugares. Ahora trataron de igualar y subieron el salario, pero estamos hablando de salarios que eran más de 100 mil pesos, casi 200 mil pesos, lo que ganaban los regidores. En ese sentido, Matías, la normativa, estamos hablando de pasar de un sistema de regiduría que era, como una presencia, era alguien que estaba en los cabildos y que era sin cobro de salario, hasta que queda la discrecionalidad de ponerse los salarios a la misma sala de regidores. Sí, lo que sucede es que el trabajo honorífico es producto de una sociedad rural, la ley trujillista, la ley 3455, que era una sociedad en la cual teníamos un 70 y tanto por ciento de población rural y 20 y tanto por ciento de población urbana. Hoy, el desarrollo urbano se ha llevado toda esa composición demográfica del país y por lo tanto, para el ejercicio del regidor, de la regidora, es necesario que citan compensaciones. Ahora bien, es importante entender que hay que regular, poner un escalafón de salarios en un tamaño de municipio. Incluso eso lo planteamos en la legislación pasada. Esta ley que está en vigencia, nosotros lo planteamos antes y ahora lo estamos planteando de nuevo, porque se va a reformar la ley 176, que de eso podemos hablar en otro momento, cuáles son los aspectos que se van a modificar, que son profundos, muy integrales, con un régimen de consecuencias bastante amplio. Pero todas esas aprobaciones han sido inconstitucionales las que se han hecho. Pues la constitución es clara, tú no puedes legislar para beneficio propio y la ley municipal establece que nadie debe ganar más que el alcalde, ni la vicealcaldesa. Entonces, esas distorsiones existen y cualquier recurso que se pueda presentar en el Tribunal Contencioso Administrativo va a ganar. En contra de eso, o ante el Tribunal Constitucional. Bueno, en Moca lo tumbaron, fue yendo a los tribunales. Sí, entonces, esas cosas se caen en los tribunales, porque son tan obvias, es tan obvio lo que dice la Constitución y la propia ley, que un juez no tiene más remedio que sentenciar en contra de esas malas prácticas. Y esperamos que la nueva legislación resuelva esas distorsiones. Tenemos que terminar por el día de hoy. Usted, bueno, que dirige la Asociación de Regidores, ¿tienen un local? Sí, estamos en la tercera planta de la Liga Municipal. Ahí estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Domingo Matías por estar esta mañana aquí con nosotros. Luego seguimos conversando de otros temas más. Nos faltó las estaciones de combustible, los permisos, todo eso. Dominicana Límpia. Ay, Dominicana Límpia. Eso es un palo. Pero hablaremos de eso después. Vamos a ir a una pausa. Tenemos más contenido en este programa. Gracias.